¿Qué onda es? Soy Rebeo. Oigan, pues les pregunté en Snapchat si querían ver qué había comprado el otro día y me contestaron que sí. Entonces, pues, ahí va. Oigan, tengo muchas cosas que enseñarles, entonces más vale que vayamos empezando. La primera tienda a la que fui fue Forever 21, porque ya saben, ir a un centro comercial y no entrar a Forever 21 es como si no hubiera sido. Entonces, los primeros zapatos que compré fueron estos. Son en un color como cafecito, así camello taniadito que me encantaron. Son como unas flats pero diferentes y se me hace que están perfectas para ahorita, para verano y para primavera. Los segundos zapatos que compré fueron estos. Son en color negro y traen como la doble strap. Esta va en el talón y traen las cebillas en dorado. Me encantaron, súper combinables con todo. Después fui a All Navy, que es una de mis tiendas favoritas. Me encanta porque es como súper sencilla y no sé, me encanta. Y ahí me compré estas dos faldas, que estoy, me encantan. Yo me muero por ponérmelas. De hecho, esta me la voy a poner hoy, que es como en un color beige o ivory y trae como detallitos en negro, como de florecitas. Súper fresca. Y la segunda es igual, pero en una tela roja. Súper padre, súper combinables con los zapatos que compré. La última tienda a la que fui se llama Lefty's. Nunca había ido, pero me gustó bastante. Ahí escogí esta blusa. ¿De qué color se ve? Roja, ¿verdad? Pero es más naranja. Es más como naranja, rojo naranja, red orange. Está súper padre, es de esta tela que es como un poquito más arregladita. Por atrás, la espalda tiene una pequeña, muy pequeña abertura. ¿Apertura? O abertura. Apertura. Un espacio. Por atrás tiene este pequeño espacio. Que la hace un poquito especial. Y nada, tiene las mangas largas. Y está súper sencillita. Y me gustó mucho para combinarlo con los callares que acabo de comprar. Que se los enseñé en mi otro haul. Oigan, pues eso fue todo para este haul. Acuérdense de suscribirse a mi canal. Suscribirse a mi otro canal que es de postes. Se los voy a dejar aquí abajo. Acabamos de hacer unos bagels de arcoiris. Que están muy, muy bonitos. Y les quiero tomar fotos todo el día. Acuérdate que tengo Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. Para que seamos amigos en todas partes. Me compartas todas tus fotos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Buenos días, familia. Oigan, ya estoy lista para ponerme... Y me faltan mis aretes. No les estaba diciendo. Ya traigo mis aretes puesto. Ya estoy lista para ponerme a grabar. Oigan, yo sé que les va a encantar. Ya, rápido. Trae muchos colores. Eso es lo que les puedo... Oigan, pues esto es lo que ustedes no alcanzan a ver. Porque está del otro lado de esa cámara. Y aquí ya estoy. Con mis almohadas, mi cama. Súper a gusto. Y vamos a empezar. Oigan, ya sé hambre. Ya me voy a ir a comer. No sé qué quiero comer el día de hoy. Pero voy a ir a un centro comercial nuevo. Bueno, nuevo para mí. Bueno, ¡yecha! Voy a ir a comer. Gracias.